¡Mamá, no! Tengo que estudiar. ¡Mamá, esto es mío! Venga, nena, pues ahí te quedas. ¿Pero qué haces? Que no los toques y no los mires. ¿Que qué tal? Pues que me querían hacer la entrevista en inglés. Vaya, este chico... Siempre viendo películas. ¿Tengo planes? ¿Qué planes? ¡Que no puedo, que tengo planes! ¡Hola! ¿Eres Ana? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenida! ¡Hola, amiguitos! ¡Contento vienes, no? Es que... he ido a la biblioteca. ... ... ...